Esto lo hemos hecho nosotros, no lo sacan ni de internet ni de ningún lado, pero tuvimos un problema con el motor y tuvimos que buscarlo. Y le paso la palabra a mi compañero. Bueno, ante todo, muchas gracias por este premio y por eso hemos traído la segunda mesa para que podáis ver los componentes que lleva y os paso la palabra a mi compañero. Aquí tenemos la mesa que está compuesta por un congresor, un probador y un pulsador. El profesor, como el niño de la aire, del estudio, lo lleva al calderín. Lo lleva al calderín, pasa del trabajo que se activa mediante un pulsador y el aire sale de la presión, haciendo que se eleve la pelota y crea el efecto de la pelota. Y las chicas de comercio decoramos la mesa con goma eva y distintos papeles. Bueno, estos son los problemas en directo, los nervios, no pasan bien. Bueno, ya, ¿alguno más quiere explicar alguna cosa? Bueno, pues vamos a poner el... Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso...